Son las seis de la mañana y treinta y tres minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, se ha pronunciado sobre el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. También hizo un llamado a los grupos al margen de la ley de dejar por fuera a la población civil del conflicto armado debido a que hay solo un cese al fuego bilateral que es entre la guerrilla no atacar a las fuerzas militares policiales y la fuerza militar y la policía no atacar al ELN. Pero se siguen presentando homicidios. Durante el fin de semana se presentaron dos homicidios en el departamento de Arauca y el gobernador lo que ha dicho es que dejen a la población civil por fuera de este conflicto armado. El gobernador, Willington Rodríguez, se pronunció durante el fin de semana en un acto público que realizaba la administración departamental sobre el cese al fuego bilateral. Esta semana ha sido una semana de enormes bendiciones para el departamento de Arauca. En términos de seguridad siempre hemos visto con esperanza que todo acto distinto a empuñar un fusil y disparar balas contra otros seres humanos siempre será el mejor camino para poder avanzar. Avanzar en encontrar escenarios de paz y el pasado 3 de agosto participamos en un evento con el señor presidente de la república en el cual se formalizaba el inicio del cese bilateral del fuego con el ejército de liberación nacional. Si bien es cierto falta mucho hemos considerado que este paso es importante para que esos fusiles que por lo menos entre la fuerza pública y el ejército de liberación nacional se van a callar entre ellos va a permitir simplemente que no haya más derramamiento de sangre frente a ellos. Pero hay que seguir insistiendo y en esto hay que insistirle al gobierno nacional que ese cese al fuego tiene que ser multilateral. Es decir que esas confrontaciones que desde el año pasado han arreciado en el departamento de Arauca entre las disidencias de las FARC y el ejército de liberación nacional también tienen que entrar en un cese. Porque el año pasado esa confrontación le puso más de 360 muertos hoy estamos llegando a cerca de 100 muertes violentas por estas acciones y es importante que el gobierno nacional avance en ese diálogo que permita encontrar ese cese multilateral al fuego. Pero también el cese multilateral no es suficiente porque mientras la población civil no se separe de esa confrontación pues vamos a seguir en lo mismo y el cese a las hostilidades no solamente es urgente es necesario para que la población civil no siga siendo víctima de un conflicto armado que durante décadas ha tenido nuestro departamento de Arauca pero hemos considerado que ese paso que se dio el pasado 3 de agosto es fundamental. Bueno, ahí estaba Willington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca pronunciándose sobre el cese al fuego bilateral entre las guerrillas del ELN y el gobierno nacional.